La hija de Hernán Betancourt, de Florencia Sarmiento. Una cosa le exigió a la Flora, siempre, es que se casara a Ariel. ¿De nuevo tuviste que ir a la farmacia? Y además yo tenía a mi mamá, que no era nada de fácil. Nunca lo quise, esa es la verdad. ¿Por qué te casaste entonces? No era fácil ser quien quería ser, menos viniendo de una familia como la mía, conservadora. Lo que siento por él es mía. Te voy a curar solita. Lo mejor, te vas a contar, por favor. ¿Sabés qué es lo que quiero? Creo que te atrevas a ser feliz, mamá. Suéltame. No te equivoques, salte. Hasta en las vías más privadas, a veces se hacen públicas. Te admiro tanto. Ningún hombre tiene derecho a levantarte la mano. No me digas lo que tengo que hacer. Yo sé que no... No te quiero perder. ¿Eres feliz? Sí, hija. Nada puede limitar tu vida. Aguanta el tiempo.